Música Descalzo y sin camisa, con su cuerpo expuesto al frío y al calor. Un indigente pasa por una acera y se percata que hay un monigote de año viejo. El pichingo bien vestido y hasta calzado. ¡Qué ironía! El desafortunado no lo piensa dos veces y comienza a desvestir al año viejo. Se coloca la camisa, luego el pantalón y al final un par de zapatos. Y ya bien Catrín continúa su solitario ir y venir por las calles. Música Gran necesidad. La basura de unos es el tesoro de otros. Definitivamente es realmente conmovedor ver este tipo de escenas, donde los más necesitados toman lo que a otros ya no les sirve para poder sobrevivir. Este caso es un llamado a la conciencia para que seamos abiertos a compartir todo aquello que tenemos y que no necesitamos y que puede servir a otros. Y si no tienen nada material que ofrecer, la amabilidad puede ser un gran presente en esta temporada. Música Buenas tardes, sean bienvenidos a Impacto BTV Meridiano, correspondiente a hoy lunes 11 de diciembre. Les saluda Caterina Alvarenga con muchísima información. Hola Catrín, iniciamos una nueva semana de informaciones. Gracias a ustedes por su fiel sintonía. Este video que acabamos de ver, donde demuestra la necesidad de muchas personas que enfrentan. Más que todo, en esta fecha, yo creo que es importante que nosotros tengamos la capacidad de ser solidarios y de compartir aquellas cosas, objetos, con las personas que más lo necesitan. Y si no tenemos para compartir algo material, entonces, los buenos tratos, que es algo muy importante, Caterina. Así es, Annie, como usted lo mencionó, en esta temporada es donde nosotros tenemos que amar y compartir, demostrar nuestra solidaridad. Y no es necesario algo material, sino que con nuestro cariño y respeto, eso es de mucho. Claro, definitivamente. El mejor regalo que le podemos dar a alguien que está necesitado puede ser la compañía, el escucha, el hombro incluso para llorar. Así que en este tiempo de Navidad es importante que nos pongamos a ejercitar la solidaridad para tener una mejor nación. Así es, compañeros, entramos de lleno con la agenda informativa. Le presentamos los titulares. Incremente el precio de los nacatamales a cinco lempiras en mercados de todo el territorio nacional. Declaran alerta verde para siete departamentos del país y se reportan inundaciones en el norte de Honduras. El cuarenta y tres por ciento de los centros educativos no tienen electricidad. En el mundo deportivo, Olimpia versus Motagua disputarán la gran final del torneo dos mil veintitrés. Así iniciamos Impacto Noticias Meridiano, el poder de la noticia. Iniciamos esta jornada informativa tras el establecimiento de alerta verde por parte de las autoridades de la gestión de riesgos por el ingreso de una cuña de baja presión. La precipitación es causada por el fenómeno YAC, han generado inundaciones y desbordamiento de ríos en la zona norte del país, específicamente en Omoa Cortés, donde los rescatistas con el agua a las rodillas y bajo la lluvia comienzan las labores de evacuación en la aldea Cuyamelito del municipio antes mencionado. Bueno, y nos mantenemos pendiente de lo que pueda suceder en la zona norte. Mientras tanto, en otros temas, tras el aumento de algunos productos de la canasta básica en vísperas navideñas, ¿cuáles son los precios de los tamales? Desde el mercado Jacaleapa, nuestra compañera Flor Morales nos comparte los detalles. Gracias compañeros, es un placer saludarles. Estamos ubicados en el mercado Jacaleapa para darle a conocer cuáles son los precios de los tamales, ya que estamos en temporada navideña y es la comida que más se prepara por parte de la población hondureña. Estoy dialogando con doña Reina Núñez para que nos cuente cuáles son los precios de los tamales para estas semanas de fiestas navideñas. Pues fíjense que vamos a tenerlos a 35 porque han subido bastante la carne, la papa, todas las hojas, todo eso ha subido bastante. Pues vamos a subir esta vez 5 lempiritas más, no quitándoles sabores ni tamaños, van a estar iguales. Solo 5 lempiritas y voy a aprovechar los medios también. El pedido se va a empezar a hacer, ya los que quieran hacer el pedido del 15 de diciembre. Y todos los días tenemos las sopitas de re, tapado, garro, de pollo, frijoles y comida seca. ¿Verdad? Que aquí ustedes pueden ver el rotulito y estoy de aquí del comedor Voz de Dios. ¿Este aumento puede afectar en sus ventas? Recuerde que siempre a nosotros, incluyendo la comida, nosotros nos ha subido bastante y nosotros no le hemos subido a la comida. Sí, nosotros lo estamos tomando el aumento porque en comida no le hemos subido, pero a los nacatamelitos le vamos a subir 5 lempiritas. ¿Ha tenido que incrementar también los precios en las sopas? Fíjense que este año no, no le hemos subido. ¿Mantenido? Lo hemos mantenido, pero nosotros estamos resolviendo los gastos ya, porque mire, la papa se disparó, la carne se disparó, todo eso. Y ahorita la temporada, se ha ido arriba todo, todo. Y entonces nosotros ahorita con las sopas, como mire, la marinera la tenemos a 100, garrobo a 100, gallina a 90, cangrejo a 85, mondongo, frijoles, tapado, pollo y res, las tenemos a 80. Y las comidas secas a 80, tavo relleno a 90. Bueno, aquí estoy del comedor de Dios y aprovechando, como le digo, saludando a todos los que están en el extranjero, mis clientes y mis amigos. Y cuando vengan, pues aquí los espero en el comedor, pues de Dios. Así es, bueno, aquí esperamos para que la población venga a comprar sus respectivos productos en el mercado Jacaliapa. 5 lempiras ha incrementado el precio de los tamales. Con este reporte, retorno con ustedes al estudio principal. Gracias, Flor. El llamado nuevamente a apoyar a los emprendedores, sobre todo a aquellos que se dedican a realizar los deliciosos nacatamales. Y en otro tema, para expertos legales, la visita de senadores deja un claro mensaje al actual gobierno de sus decisiones. Daniela Mejía, nos tiene la información. Daniela. Muchas gracias. En efecto, en este momento, en compañía de Andrés Asfura, quien es experto legal, con quien dialogamos, referente a esta visita de los senadores al país. Reunido con la presidenta Xiomara Castro, ¿qué mensaje deja esto? La presidenta quiere hacer las cosas bien. La presidenta está actuando conforme a la ley, pero siento que algún grupo que a ella la acompaña no están haciendo las cosas bien. Y por eso mismo, los senadores y congresistas de Estados Unidos vienen y se sientan y le dicen, presidenta, gobierno de Honduras, están fallando en esto, en esto y en esto. Yo no lo llamaría intervencionismo. Muchos podrían decir, es un intervencionismo. Yo no lo llamaría así. Yo le llamaría un llamado a la reflexión. Un llamado para poder corregir algunas actividades que no son propias de un gobierno democrático, que es que estamos constituidos con un poder legislativo, ejecutivo y judicial. Eso es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos sentar las bases para tener un gobierno que le ayude a la gente. Un gobierno que no cree conflictos. Un gobierno que se preocupe por salud, por educación. Por vivienda, por seguridad. Eso es lo que nosotros necesitamos. No necesitamos nosotros crear más conflictos sabiendo que tenemos tantos problemas de índole económico, de índole social, de índole de salud. Eso es lo que nosotros necesitamos en nuestro país. No crear. Ahora, cuando un congresista y un senador de estos viene a nuestro país, no crea que viene a tomar café, no crea que viene a almorzar o a pasear. Estos vienen a decir las cosas por su orden, como son y para que se puedan corregir las infracciones que se están cometiendo hasta este momento. Como, por ejemplo, la elección de autoridades que no llenan los requisitos legales exigidos ni en la Constitución ni en las leyes. Eso es lo que vienen a buscar ellos. ¿Podría deberse también a que den sugerencias respecto, por ejemplo, a la elección del Tribunal Superior de Cuenta, que ahorita es el boom en el país? Fíjese que nosotros, los hondureños, lo que necesitamos es sentarnos todas las fuerzas, sociedad civil, las fuerzas políticas, llamémosle Partido Liberal, Partido Nacional, Partido Salvador de Honduras y los demás partidos. ¿Para qué? Para elegir las autoridades que deben de regir algunos destinos o los destinos de los hondureños. ¿Por qué? Más bien a este gobierno le interesa que se nombre a las autoridades del Tribunal Superior de Cuenta y otras autoridades. ¿Por qué? Porque estos son auditores de esta administración. Pregonamos nosotros que no hayan actos de corrupción, pero no estamos eligiendo las autoridades que deben de encargarse de vigilar que se cumpla la Constitución y las cuestiones realizadas por los funcionarios empleados públicos. Muchísimas gracias al experto legal en torno a esta visita de los senadores a el país. Con este informe, yo retorno con ustedes. Gracias, Daniela. Y siempre en este mismo tema, ¿cómo positivo califican analistas la visita de senadores estadounidenses a casa presidencial este fin de semana? Sobre todo, los temas de interés entre ambas naciones. Así pues, de que ellos vienen a ver temas bien puntuales como la CICE, la falta de instalación de la CICE, vienen a ver temas de la institucionalidad en Honduras, la generación de empleo y por ahí también se menciona el tema de migración. Vienen a ver esos temas que es de interés nacional. Aunque hay algunos que son del criterio que nada más venían a ver el panorama geopolítico, que no les interesa nuestra situación. La verdad es que es bien arriesgado hacer ese tipo de comentarios, pero al final cada quien tiene la libertad de pensarlo de esa manera. Yo lo veo como un aporte. Recuerde que las relaciones diplomáticas en cada país son así. Y no solo en Honduras llegan a estas comisiones, llegan a todos los países donde tengan relaciones este país. Yo lo miro ya con buenos ojos. Recuerde que Estados Unidos ha sido un amigo de Honduras a través de la historia. Y vienen a ver a ver qué pueden aportar. Y prueba de ello que el Congreso ya está retomando nuevamente las negociaciones. Y eso no es de casualidad. ¿Y qué es necesario considerando el ambiente de inversión y de política que hay en el país? Claro, claro que sí. Recuerda que nosotros estamos en niveles de pobreza exagerados. La falta de educación, la falta de salud. Tenemos que hacer algo. Y si un país amigo nos da la mano, pues bien deido sea. Y en otros temas, a raíz de las recientes marchas por parte del bloque de oposición ciudadana encabezadas por el Partido Nacional y el presidente del Partido Salvador de Honduras, el dirigente del Partido Liberal, Luis Zelaya, da a conocer su opinión ante la actual crisis política del país. Nuestra compañera Marisol Ramos se encuentra con él en esta hora. Así es, compañeros. Me acompaña Luis Zelaya, dirigente del Partido Liberal, para hablar acerca de que usted hace un tiempo había dado unas declaraciones en donde decía que Salvador Navarra sería este abandonado por parte de la oposición en cuanto a estas marchas que ha hecho por parte del BOC. Sí, yo siempre mencioné que era un tonto útil porque claramente el Partido Nacional era el BOC, el mismo prófugo de la justicia. El presidente del Partido Nacional, David Chávez, dijo que ellos crearon el BOC y que eran el 80%, yo creo que es más, el 90%. Quedó demostrado hoy con la marcha que hicieron en San Pedro Sula, que era el Partido Nacional. Las movilizaciones, los recursos que se generaban en las marchas, era del Partido Nacional. Pero ahora que el Partido Nacional usó a Salvador como imagen para negociar y presionar al gobierno desde las calles a negociar impunidad, pues ya se dio, ya lo estamos viendo. Lamentablemente se perdió la oportunidad de crear un verdadero bloque ciudadano, de oposición genuina, que viniera a ser un contrapeso al gobierno. Pero Salvador fue usado, si antes fue usado por Libre, ahora usado por el Partido Nacional. Pero vamos, cuando te usan una vez, es aceptable, ¿no? Pero si ya te usan dos, tres veces, es que ya te gusta. También, al igual, se podría decir que hay un tipo de especulación que dice que el Partido Libre podría buscar algún tipo de alianza con el Partido Liberal, ya que ustedes son una pieza clave para la toma de decisiones en el Congreso. Bueno, las alianzas están, siempre se van a dar. O sea, yo creo que el Partido Liberal, lamentablemente, de su dirigencia, sus autoridades actuales, un sector del partido, negocia con el poder de turno. No hay escrúpulos, no hay doctrina partidaria. Estos mismos que hoy negocian el presidente de la bancada, que negocia con el gobierno de Libre, asumido de izquierda, negoció con Jo, que era de derecha. O sea, sacaron a la Maxi del país, hace casi, en el 2019, el 11, 10, 11 de diciembre, fue cuando sacaron a la Maxi. Entonces, no hay coherencia. Ellos van a negociar con el poder, no tienen escrúpulos de ello, y eso le pasa factura, lamentablemente, al partido. Muchas gracias, señor Luis Zelaya. Como acabamos de escuchar, compañeros, es parte de las declaraciones que nos ha dado acerca de esta crisis legislativa que está pasando el país desde hace varios meses. Con esta información, compañeros, yo retorno a Estudios. Gracias, Marisol. Y las señales ya están aquí. Diciembre es el mes de matrícula para motocicletas, vehículos nacionales, rastras, remolques y vehículos exentos. Para más información, entra al www.ip.gov.hn. Gobierno del Socialismo Democrático, Xiomara Castro, Presidenta. De la pausa, Fundra Niken registra el tercer menor afectado por el uso de pólvora. Hospital CUH, ubicado en la colonia El Prado, ofrece más de 42 especialidades médicas, hospitalizaciones de primer nivel y cirugía avanzada. Cuenta con un equipo de profesionales altamente capacitados. Todo en un mismo lugar. Hospital CUH, tu hospital al alcance de todos. Y hacemos un contacto en vivo con José Luis en este momento. Así es, compañeros, muchas gracias. Buenas tardes y buenas tardes a los televidentes que nos sintonizan a esta hora. Ahora, efectivamente, recientes las reuniones que ha tenido la presidenta y miembros del gobierno con lo que son personas congresistas de Estados Unidos, el contexto de esta situación. En este momento me encuentro en compañía del abogado Raúl Pineda para realizarle la consulta. Abogado, importantes reuniones que ha sostenido la presidenta Castro realmente el trasfondo de estas reuniones. Abogado, buenas tardes. Buenas tardes, el trasfondo solo puede ser el conocimiento de la preocupación del gobierno de Estados Unidos por lo que está pasando en Guatemala y por lo que está pasando en Honduras. Y han expresado los senadores, lo han hecho de manera pública, su malestar o su preocupación por la relación con Honduras-China, por el problema de la tendencia autoritaria del gobierno y aparentemente por la situación de los nombramientos que se han dado en el distrito público. Ha reiterado su apoyo al modelo democrático de Honduras, pero mientras el gobierno defina qué es eso de socialismo democrático, los problemas van a continuar. Estamos hablando de un socialismo europeo donde hay un 1% de ricos y un 1% de pobres con una banda enorme de gente que vive decorosamente o estamos hablando de un socialismo latinoamericano al estilo de Venezuela o de Cuba. Tenemos que definir por parte del gobierno esa situación y entender nuestra realidad pragmática. Orbitamos económica y políticamente alrededor de los Estados Unidos. Tendría afectaciones a futuro estos nombramientos, tal y como usted lo mencionaba, abogado, y por otra parte que se continúen realizando nombramientos interinos, los que hacen falta, que sabemos que son cargos bastante importantes que también tienen que realizarse. Sí creo que la tendencia es más bien a estabilizar la situación de gobernabilidad en función de que el conflicto había superado a los actores y que el Partido Nacional terminó pues prácticamente perdiendo la batalla y cediendo a las pretensiones de libre. Lamentablemente los problemas son más grandes. Hay un enorme conflicto mundial entre China y Estados Unidos por los pocos recursos naturales que se encuentran en el mundo. China es una potencia extractivista, igual que los Estados Unidos. Y están peleando en Guayana, están peleando en Ucrania, están peleando en diferentes partes del mundo por el petróleo, por el litio, por los recursos que sirven para sostener esas economías. Ojalá que en Honduras entendamos nuestra realidad y entendamos que los logros de este gobierno, que sí los hay en el orden macroeconómico, se deben fundamentalmente a las remesas y a la ayuda del gobierno de los Estados Unidos y de la Unión Europea. Perfecto, muchísimas gracias. El abogado Raúl Pineda en lo que es este tema bastante importante, tal y como lo mencionaba, estas reuniones que han existido de congresistas y miembros del actual Congreso Nacional de nuestro país con Estados Unidos. De igual manera, la mandataria Xiomara Castro, que se ha estado reuniendo recientemente. Tema bastante importante porque hay que tener mucho cuidado con esta relación que existe entre Honduras y Estados Unidos. De momento, compañeros, esto es lo que les puedo informar. Retorno con ustedes. Gracias, José Luis. Y la presidenta Xiomara Castro ha anunciado cambios a partir del 21 de diciembre, esto en la Junta de Comandantes. ¿Sobre quién recae esta responsabilidad? Janet Flores nos tiene detalles. Janet. Así es, compañeros, en este momento escuchemos a la presidenta Xiomara Castro en este nombramiento de las nuevas autoridades de las Fuerzas Armadas. De la nueva... ...a la ley que me confiere esa responsabilidad. Esta nueva junta asumirá el 21 de diciembre sus funciones. Jefe del Estado. General de Brigada, Roosevelt Hernández Aguilar. Del Estado. Osvan Alvarado. Inspector General de las Fuerzas Armadas. Dagoberto Moncada Celaya. Quisiera pedirles que se pongan de pie, ¿verdad? Comandante General del Ejército, Coronel de Ingeniería, Carlos Efraín Aguilar Hernández. Comandante General de la Fuerza Aérea Hondureña, Guillermo Augusto... Comandante General de la Policía Militar Ratificado, Coronel de Infantería, Ramiro Fernando Muñoz Bonilla. Esta Junta de los Comandantes asumirá la conducción de las Fuerzas Armadas y estoy depositando... ...para el cumplimiento de lo que emana la Constitución de la República... ...lo que... ...hondureño. Quiero pedirles un fuerte aplauso. Estamos escuchando en este momento las declaraciones de la Presidenta Xiomara Castro... ...en torno al nombramiento de esta nueva Junta de las Fuerzas Armadas de Honduras... ...donde justamente ya han aprobado las nuevas autoridades. Seguimos escuchando en este momento. José Jorge Fortín. Gracias, señora. Escuchemos al Comandante José Jorge Fortín. Agradecerle también por sus palabras y permítame expresarle que lo único que hemos hecho en estos dos años... ...que usted tuvo a confiar en nuestras... ...pueden sentarse, por favor, pueden sentarse. Confiar en esta Junta de Comandantes. Hemos cumplido con nuestro trabajo... ...enmarcados en la ley... ...la ley constitutiva de las Fuerzas Armadas... ...en la ley interna de nuestras Fuerzas Armadas. Usted lo mencionó, señora Comandante General... ...a partir del 21 de diciembre... ...viene una nueva Junta de Comandantes... ...y estoy seguro... ...que ellos van a cumplir... ...al cabalidad... ...todas las órdenes... ...emanadas por usted como Comandante General... ...conforme también a nuestras leyes. Harán un mejor trabajo... ...yo... ...en nombre no solamente de esta Junta de Comandantes... ...sino que de la 25 promoción... ...quiero agradecerle, señora Presidenta... ...por la confianza depositada. Créame que desde enero del año pasado... ...hemos cumplido la cabalidad... ...creemos que ha sido un trabajo profesional... ...y ese profesionalismo es el que caracteriza... ...a estos hombres que van a formar parte... ...de la nueva Junta de Comandantes. Nombramientos... ...en base a los años de antigüedad... ...disciplina... ...profesionalismo... ...méritos. Bien, hemos escuchado en este momento... ...al viceadminante José Jorge Fortín... ...quien ahora pasará... ...justamente a ser comandante... ...en Casa de Gobierno... ...y asumirá como el nuevo jefe... ...del Estado Mayor Conjunto... ...el comandante... ...Rusbel Aguilar. Esa es la información que podemos darles... ...a esta hora... ...compañeros con ustedes al estudio. Buenas tardes. Gracias, Janet. Las nuevas autoridades de las Fuerzas Armadas... ...y en otros temas... ...en un 50% ha incrementado... ...el delito de trata de personas... ...sólo en lo que va del 2023... ...según las cifras de la Comisión Interinstitucional... ...contra la Explotación Comercial... ...y la Trata de Personas en Honduras. Walter Pérez nos comparte los detalles... ...a esta hora. Buenas tardes. Muchas gracias, compañeros. Se me acompaña Sua Martínez... ...quien es la titular de la CICET. Se reportan 12 nuevas víctimas... ...de trata de personas... ...que fueron rescatadas... ...en las últimas horas. Sua, si nos confirma esta información. En efecto, se han rescatado... ...en dos operativos realizados... ...la Agencia Técnica de Investigación... ...criminal, así como también... ...el Ministerio Público... ...como la DPI, la Policía... ...todos ellos han estado anuentes... ...a dar persecución a este delito de trata... ...y en dos operativos precisamente... ...realizados en Francisco Morazán... ...como en Cortés... ...se rescataron 12 nuevas víctimas. La CICET da acompañamiento... ...porque tenemos un equipo multidisciplinario... ...de primera mano... ...y dar la atención psicológica... ...atención legal a las víctimas... ...y empezar un programa... ...de reparación del daño. Cinco personas fueron retenidas... ...y ya la Agencia Técnica de Investigación... ...Triminal, ATI... ...ya puso en manos... ...del Ministerio Público... ...estas cinco para empezar... ...la sentencia y las judicializaciones... ...respectivas de estos hechores... ...y las víctimas sobrevivientes... ...están bajo protección... ...de las autoridades... ...y nosotros le estamos dando seguimiento... ...para darles atención integral... ...la atención psicológica... ...es un gran avance positivo... ...porque cada víctima que se rescata... ...significa que estamos salvando una vida más... ...la CICET empieza el trabajo... ...de reinserción y reparación del daño... ...para reinsertarlas a la sociedad... ...todas estas nuevas víctimas. ¿Y en lo que va hasta el año cuántas víctimas han sido rescatadas? En lo que va del año llevamos en total 105... ...ha incrementado un 50%... ...del año pasado solo fueron 56... ...hoy llevamos 105 nuevas víctimas sobrevivientes... ...y precisamente de las 12 rescatadas... ...últimamente uno fue por trabajo forzado... ...por pornografía infantil... ...y nueve mujeres y adolescentes... ...fueron rescatadas de explotación sexual... ...y trata de personas que estaban siendo sometidas... ...precisamente por redes de trata... ...para ser explotadas y abusadas. Muchas gracias, Suba Martínez... ...quien es titular de la CICET... ...en torno a estos nuevos resultados... ...12 nuevas víctimas que fueron rescatadas... ...por trata de personas... ...incrementando prácticamente... ...en un 50% este flagelo durante el 2023. Mi reporte, compañero, con ustedes. Gracias, Walter. Y las señales ya están aquí. Diciembre es el mes de matrícula para motocicletas... ...vehículos nacionales, rastras... ...remolques y vehículos exentos. Para más información, entra al www.ip.gov.hn. Gobierno del Socialismo Democrático. Xiomara Castro, Presidenta. Gracias por continuar informándose con nosotros... ...y en otro orden de noticias... ...la situación de empleabilidad en el país... ...según los empresarios... ...hace falta un proceso de simplificación administrativa. Cintia López no brinda más información. Gracias, compañeros en estudio. Precisamente me acompaña en este momento... ...el ingeniero Aníbal Calix... ...para hablar acerca de este tema... ...importantísimo. Es el empleo. ¿Hay un panorama bastante sombrío... ...para los hondureños en este tema? Mire, definitivamente que sí. No podemos negarlo. Estas no son solo condiciones... ...que realmente están relacionadas... ...a nuestro ámbito nacional. Hay situaciones externas que tienen impacto. El problema es que nosotros no vemos... ...un esfuerzo coordinado... ...entre el sector público y el sector privado... ...para hacer un trabajo que permita crear... ...las condiciones de generación de empleo. Nuestro país sigue realmente... ...sin un proceso de simplificación administrativa. Aquí en la Costa Norte... ...estamos sufriendo un problema de antaño... ...que se había mejorado mucho... ...en el gobierno anterior. Tenemos que dejarlo claro... ...que las decisiones... ...las estaban tomando las regionales... ...tanto en Arsa, como Cefín, como Aduanas. Ahora está volviendo mucho... ...que hay que enviar el expediente a Tegucigalpa... ...para que allá se tomen decisiones. Todas esas situaciones atrasan. Un atraso para el sector empresarial... ...es pérdida de dinero. Esa pérdida de dinero se refleja... ...en un costo operativo mayor... ...que va a reflejar un precio mayor a la venta. Y todo eso, ¿qué va a hacer? Que el producto se pueda comprar menos. Entonces, ahí usted está frenando la economía. Es importante que nosotros, como gobierno... ...como ciudadanos, como sector privado... ...nos pongamos de acuerdo... ...y tengamos un norte hacia donde queremos ir. Al cierre del 2023, ¿cuántos empleos... ...estiman que se van a perder? Miren, en la zona se habla alrededor... ...entre 20 a 35 mil empleos... ...que está perdiendo la maquina nada más. Acuérdese que cuando hay una empresa que cierra... ...hay empleos y negocios relacionados... ...que son proveedores, que le prestan servicios... ...y le venden productos. Entonces, todo eso tiene un impacto. Y tenemos nosotros que, primero... ...tener una herramienta de medición correcta... ...para la generación o la pérdida de empleos... ...que no existe en este momento... ...y después también tenemos que tener acciones... ...enfocadas en brindar las condiciones... ...que permitan generación de empleo en el país. ¿Hacia dónde vamos si no se toman estas decisiones... ...de manera oportuna? En una recesión económica... ...que al final todos salimos lastimados... ...y nosotros tenemos... ...situaciones difíciles de seguridad en el país... ...y si también a esto le colocamos recesión económica mayor... ...esto es un caldo de cultivo... ...para problemas sociales grandes. Muchísimas gracias. El ingeniero Aníbal Calix... ...directivo de Ampi... ...aquí en la zona norte del país... ...lo escuchaba usted en torno a este preocupante tema... ...del empleo en Honduras. Lo que puede informar desde San Pedro Sula... ...retorno con ustedes antes del principal. Gracias, Cintia... ...y por el ingreso de una masa de aire frío... ...que dejará bastantes acumulados de lluvia... ...y a la Secretaría de Gestión de Riesgos... ...declaró alerta verde para siete departamentos... ...en la región insular y norte... ...para las próximas 48 horas. Debido a la masa de aire frío... ...vamos a tener vientos acelerados... ...le mencionaba también la lluvia continua... ...durante hoy lunes y también el día martes... ...por eso de parte del sistema alerta temprana... ...y de parte de Senados... ...se ha decretado alerta verde en siete departamentos... ...Santa Bárbara, Cortés, Atlántida... ...el departamento de Colón... ...gracias a Dios, Islas de la Bahía... ...y el departamento de Lloro. Esto porque estas condiciones... ...de estas lluvias continuas nos van a dejar... ...algún tipo de afectación... ...así que para hoy lunes y para el día de mañana martes... ...estas condiciones van a ser lluviosas. Mire, los suelos están saturados en este momento... ...en un 60%, es el nivel de saturación... ...la carga de humedad que tienen los suelos... ...pero con estas lluvias de hoy... ...y del día de mañana... ...vamos a estar teniendo niveles de saturación... ...un poco más altos... ...así que no descartamos... ...la posibilidad de que tengamos algún tipo de deslizamiento... ...mucha precaución... ...a los pobladores de la región norte... ...que viven en las zonas altas... ...estos tienen que estar vigilantes... ...debido a que la saturación de los suelos... ...va a ser un poco alta... ...y podemos tener algunos deslizamientos de tierra. En la colonia Las Palmas de la capital... ...agentes de Dipanco procedieron en las últimas horas... ...a la captura de Deysi Noemi Sánchez... ...acusada de ejercer el delito de extorsión... ...a nombre de la pandilla 18... ...el informe investigativo detalla... ...que la ahora detenida... ...utilizaba el mecanismo de billeteras electrónicas... ...para cometer el delito. Investigadores de la Dipanco han logrado darle captura... ...a la novena integrante de la red de extorsionadores... ...de la pandilla 18... ...que operan con este tema de las billeteras electrónicas... ...para mover millonarias cantidades de dinero... ...por concepto de extorsión... ...del cual vienen siendo víctimas... ...propietarios de pequeños comercios... ...emprendedores... ...conductores de carros repartidores... ...al igual que... ...operarios del sector transporte... ...de diferentes puntos y terminales. En tal sentido, en este lugar... ...se ha logrado darle captura... ...a Delsi Noemí Sánchez Sánchez... ...ella tiene 21 años de edad... ...y según lo que explican los investigadores... ...ella tenía una orden de aprehensión... ...por el delito de extorsión... ...en perjuicio de testigo protegido... ...a ella se le venía siguiendo la pista... ...desde hace varios días... ...por estar relacionada a esta red de extorsionadores... ...recordemos que... ...ocho de ellos han sido capturados... ...en diferentes partes del territorio nacional... ...un noveno que fue... ...requerido... ...o en este caso... ...se encuentra privado de libertad... ...y que desde este lugar... ...venía ejerciendo esta actividad delictiva... ...pero... ...en operativos nocturnos... ...agentes de la ATIC... ...detuvieron a dos mujeres... ...y un hombre... ...dueños y administradores... ...de un nightclub... ...donde supuestamente explotan... ...sexualmente... ...a menor a 16 mujeres... ...los arrestados son... ...Kevin Fernando Paredes... ...Ana Carolina Rodesno... ...y Lidia Magdalena Madrid... ...a quienes se les interpuso... ...un requerimiento fiscal... ...por trata de personas... ...en su modalidad... ...de explotación sexual comercial... ...en perjuicio... ...de varias mujeres... ...en el caso de Lidia Magdalena... ...también se le impute... ...el delito de tenencia ilegal... ...de arma de fuego... ...de uso permitido... ...el informe del Ministerio Público... ...señala... ...que las ofendidas... ...son ofrecidas... ...en distintos servicios... ...de índole sexual... ...desde bailes eróticos... ...tragos fichados... ...presentaciones privadas... ...salida fuera del local... ...llegando hasta tener... ...relaciones sexuales... ...por lo cual... ...cobran de 500... ...hasta 3.500 lempiras... ...después de decretar... ...medida de detención judicial... ...agendó la audiencia... ...inicial en este caso... ...para el próximo viernes... ...15 de diciembre... ...cambiamos radicalmente de tema... ...y cifras positivas... ...para el sistema educativo nacional... ...perciben... ...las autoridades... ...de educación... ...al bajar los índices... ...de repoblación... ...en un 2.1%... ...y en el de... ...desnervian... ...en 2.4%... ...estos datos... ...podrían bajar aún más... ...en el 2024... ...agura el viceministro... ...sumado... ...a la reparación y reconstrucción... ...del sistema escolar... ...que fue abandonado... ...por más de 10 años... ...nosotros estamos muy... ...muy satisfechos... ...con el producto... ...del presente año... ...ya que han bajado... ...considerablemente... ...tanto los niveles... ...de decepción escolar... ...como de repitencia... ...o de reprobación... ...nosotros creemos... ...y que ya las últimas estadísticas... ...que por cierto... ...daremos los datos oficiales... ...el próximo martes... ...nos indican... ...que a nivel de reprobación... ...andamos en más o menos 2.1%... ...y a nivel de decepción... ...andamos más o menos 2.4%... ...¿qué quiere decir esto? ...que hemos bajado... ...por primera vez en la historia... ...hemos llegado a estos niveles bajos... ...tanto en decepción y reprobación... ...y la idea nuestra es... ...ir mejorando cada día... ...esto... ...tenemos que entenderlo... ...es producto de las medidas... ...que ha tomado la compañera Xiomara... ...como presidenta... ...en primer lugar... ...facilitando la matrícula gratis... ...en los centros educativos... ...que ha permitido... ...que se le reduzcan los gastos... ...a los padres de familia... ...en cuanto... ...a las reparaciones... ...de los centros educativos... ...y otras cooperaciones que hacían... ...y con el fin de evitar más muertes... ...de ambientalistas... ...y garantizar las inversiones privadas... ...las autoridades de la Secretaría de Energía... ...lanzan la guía de relacionamiento comunitario... ...para proyectos de energía eléctrica... ...nos amplía sobre este tema... ...Cindy Pozas... ...gerente de responsabilidad social y ambiental... ...de la Secretaría de Energía Cindy... ...que se encuentra justamente... ...con Luis Durón... ...y nos tiene detalles... ...adelante... ...así es... ...muchas gracias compañeros... ...en el estudio... ...me acompaña la licenciada Cindy Pozas... ...ella es... ...la de la gerencia... ...de responsabilidad social y ambiental... ...de la Secretaría de Energía... ...y es que están lanzando... ...una guía... ...de relacionamiento comunitario... ...para proyectos de energía en Honduras... ...y esto que significa... ...que a través de este documento... ...se espera socializar estos proyectos... ...con las comunidades... ...y así evitar... ...que hayan más muertes de gente ambientalista... ...como ha sucedido en el pasado... ...o la licenciada... ...con esto se pretende evitar... ...que los proyectos de energía... ...en el país... ...pues ya no estén manchados de sangre... ...bueno así es... ...nosotros dentro de la Secretaría de Energía... ...bueno primero que estamos muy contentos... ...por presentar este documento... ...un documento... ...que sabemos... ...que va a ser sumamente positivo... ...para las comunidades... ...pero también para los inversionistas... ...los inversionistas además... ...privados... ...públicos... ...y locales... ...este documento tiene lineamientos... ...tiene unos lineamientos... ...que nos dice... ...cómo poder socializar... ...cómo poder llegar a diálogos horizontales... ...con las comunidades... ...con los gobiernos locales... ...con sociedad civil... ...y con los inversionistas... ...esto es importante... ...la licenciada... ...porque usted ha manifestado... ...que aquí... ...están seguras las inversiones... ...de las personas... ...que llegan a hacer en estos proyectos... ...porque... ...a veces las comunidades... ...no los aceptan después... ...cuando ya están construidos... ...exactamente... ...nosotros lo que queremos es garantizar... ...quiero dejar claro... ...que este documento... ...no es ningún obstáculo... ...para la inversión... ...ni nacional... ...ni extranjera... ...eso... ...digamos... ...sería mentira... ...porque no es nuestra intención... ...de parte de la Secretaría... ...todo lo contrario... ...queremos garantizar... ...que la inversión... ...realmente se dé... ...y que no se obstaculice... ...ningún... ...ninguna forma... ...de poder invertir... ...y mucho menos... ...que las comunidades... ...puedan estar molestas... ...y parar o frenar... ...como lo hemos visto históricamente... ...y justamente ahora en el país... ...las comunidades en este momento... ...están... ...bastante preparadas... ...están... ...tienen ya... ...mucho conocimiento de sus derechos... ...y nosotros no queremos pisotear... ...queremos al contrario... ...lo que queremos es justamente... ...que lleguemos a acuerdos... ...y que... ...se pueda de alguna forma... ...garantizar las inversiones... ...pero en conjunto con la comunidad... ...armonizarlos entonces... ...para que no haya... ...pérdida de vidas... ...así es... ...no... ...no queremos más pérdidas de vidas... ...no queremos más conflictividad... ...queremos todo lo contrario... ...lo que queremos es que se lleguen a acuerdos... ...y que haya beneficios para la comunidad... ...que las mujeres también se vean incluidas... ...dentro de las comunidades... ...que hagamos mesas de diálogo... ...vamos a poner un sistema de quejas... ...también dentro de la Secretaría de Energía... ...para los proyectos que vienen iniciando... ...porque es importante también escuchar a la gente... ...y queremos desde la Secretaría... ...retomar el papel que siempre nos tuvo que haber correspondido. Gracias, licenciada Sindiposa... ...ya han escuchado ustedes con este importante documento... ...que sin duda va a armonizar la creación... ...o la ejecución de proyectos de energía en el país... ...y esto así evitar la muerte de más personas... ...que trabajan y cuidan el medio ambiente... ...con esto retorno nuevamente al estudio. ¡Suscríbete al canal! Gracias por continuar con nosotros... ...y en temas de salud... ...en incertidumbre los pacientes renales... ...debido que aún no se adjudica la licitación... ...para la empresa... ...que brindará el servicio a partir del 1 de enero... ...también denuncian... ...que se quiere tener una empresa de maletín. No sabemos en realidad qué es lo que va a pasar... ...que esta es la quinta prórroga... ...que pide la Junta Directiva... ...para dar adjudicada o rechazada... ...la licitación que se llevó en mayo... ...sería la cuarta o quinta licitación fallida... ...desde el 2018... ...que se llamaron a licitación... ...no sabemos por qué no lo han otorgado... ...hay rumores de que quieren favorecer... ...que quieren dar por perdida esta licitación... ...para favorecer a una empresa de maletín... ...que estuvo ahorita con la CESAL... ...en la cual fue rechazada... ...por el Hospital María... ...por no cumplir con algunos requisitos... ...y en el seguro social estamos hablando... ...que son más de 100 equipos... ...que tendrían que hacer el contrato... ...pero no sabemos por qué la Junta Directiva... ...tenía que haber dado la resolución en agosto... ...pide una prórroga para septiembre... ...en septiembre, noviembre... ...en noviembre, diciembre... ...en agosto, en diciembre... ...pide una prórroga para enero... ...y enero, el 9 de enero... ...el primero de enero se vence el contrato... ...y el primero de enero el paciente... ...no es por meter miedo... ...pero así es la realidad... ...el primero de enero el paciente... ...el Seguro Social... ...tanto de Teucidad Alpaca... ...como de San Pedro Sula... ...no va a tener diálogo... ...porque no hay una petición... ...de parte de la Junta Directiva... ...para un ademno... ...siempre en temas de salud... ...el Hospital Cardiopulmonar... ...el Tórax... ...recibió de parte de la Comisión de Salud... ...un donativo mayor... ...a los dos millones de lempiras... ...para la reparación del agiógrafo... ...y para ampliar esta información... ...vamos a hacer un contacto... ...con nuestra compañera... ...Merari Borjas... ...así es compañeros... ...en Estudio Televidentes... ...estudio ubicado en el Hospital Cardiopulmonar... ...el Tórax... ...en donde en estos momentos... ...está recibiendo un importante... ...donativo... ...que va a beneficiar... ...a cientos de pacientes... ...pero me acompaña el doctor... ...Johnny Rodríguez... ...quien es director médico... ...y nos va a ampliar la información... ...acerca de este beneficio doctor... ...bueno con este donativo... ...se va a comprar una UPS... ...para hacer funcionar de forma adecuada... ...lo que es el angiógrafo... ...que es un aparato que se utiliza... ...para realizar procedimientos cardíacos... ...también para el tratamiento... ...de infarto agudo de miocardio... ...y cateterismos... Doctor, ¿cuántos pacientes... ...se van a ver beneficiados con esto... ...y de cuánto es la mora... ...por el mal estado... ...en el que ha permanecido? La mora cardiológica... ...anda por arriba de 300 pacientes... ...de los cuales no se ha estado realizando... ...porque ha estado mal el angiógrafo... ...debido a los cambios eléctricos... ...la detención que ha sufrido... ...entonces se ha estado dañando la tarjeta... ...que controla el angiógrafo... ...¿de cuánto es este donativo... ...que están recibiendo? Es de 2 millones y medio... ...2 millones 500 mil... ¿Y qué tipo de pacientes... ...son los que requieren este examen? Pues los pacientes que sufren un infarto... ...o sea, pacientes que se les necesita... ...que se hagan agioplastías... ...todo eso se va a estar realizando... ...aparte que con el inyector... ...es un medio de diagnóstico... ...para poder visualizar bien las estructuras cardíacas... ...y es un examen sumamente costoso... ...en el sector privado... ...actualmente sí... ...o sea, la población va a tener el acceso... ...de poderse realizar un estudio... ...o un procedimiento que normalmente... ...en una institución privada... ...pagaría miles... ...cientos de miles de lempiras... ...y ya con este donativo... ...¿cuándo se proyecta... ...está funcionando el mismo para los pacientes... ...de acá del Tórax? Recuerde que ahorita recibimos el donativo... ...el aparato, la UPS... ...no está dentro del país... ...esa se va a mandar a traer... ...entonces el proveedor calcula... ...que va a estar entre un mes... ...a mes y medio... ...para poder que empiece a funcionar... ...el angiógrafo... ...eso calculando estaría como para mayo... ...ya funcionando completamente el angiógrafo... ...en mayo se le estaría dando esta buena noticia... ...a todos esos pacientes que están en mora quirúrgica... ...que están en mora quirúrgica... ...y se pretende atender entre 4 a 5 pacientes diarios... ...entonces a la semana estaríamos atendiendo 25 pacientes... ...que necesitarían ese procedimiento con el angiógrafo... ...muchísimas gracias doctor... ...por ampliarnos la información acerca de este donativo... ...de más de 2 millones que hizo el Congreso Nacional... ...la Comisión de Salud exactamente para este hospital... ...y a beneficio de miles de pacientes... ...con este informe retorno a estudios. La Fundación Hondureña para el Niño Quemado... ...ha dado a conocer que en las últimas horas un menor de 17 años... ...fue gravemente afectado debido al uso de la pólvora... ...preliminarmente se informó que el menor perdió por completo la mano... ...y manipular un mortero. El menor ha sido afectado por pólvora procedente de Camasca... ...en el departamento de Intibucá Occidente de Honduras. Este menor de 17 años llegó directamente al materno infantil aquí en Tegucigalpa... ...fue llevado directamente a quirófano de inmediato y procedieron a amputarle su mano... ...ya que este artefacto denominado Cebolla causó daños irreversibles... ...en la integridad física del menor, específicamente en su mano izquierda. No había nada que hacer según el reporte médico del cirujano plástico reconstructivo... ...y también de ortopedia, dijeron que no había más que hacer, no había forma de salvar su mano... ...y en ese sentido procedieron a lo que hoy conocemos como la amputación de la mano izquierda... ...de este menor de 17 años. Es la primera amputación producto de pólvora en la temporada de fin de año de 2023. El tercer caso suma por este tipo de afectaciones y lamentablemente aquí queda evidenciado una vez más... ...la negligencia de los padres de familia, el no medir las consecuencias de este joven de 17 años... ...y en ese sentido esto se vuelve un espejo para que los padres de familia puedan tomar... Y a continuación las noticias internacionales más relevantes del momento. Una ola de frío azotó el domingo por la noche el norte de China... ...dejando nevadas en varias zonas del país, incluyendo la capital Pekín... ...donde se registraron cancelaciones de vuelos y cortes de tráfico durante la mañana de este lunes. El economista libertario Javier Milei juró este domingo por Dios y la patria... ...como nuevo presidente de Argentina en el Congreso de la Nación en Buenos Aires. Blinken argumenta que existe una emergencia que requiere la venta inmediata a Israel... ...de los artículos y servicios de defensa en interés de la Seguridad Nacional de Estados Unidos. Los críticos señalan que esto contradice los repetidos llamamientos de Washington de un alto al fuego. Decenas de salvadoreños marcharon el domingo por las calles de la capital para exigir en vísperas de Navidad... ...la liberación de familiares detenidos bajo el régimen de sección que impuso el presidente Nayib Bukele en dos mil veintidós. Espero hayan quedado bien informado en esta hora de noticias. Muchas gracias por habernos acompañado. Les agradecemos su sintonía y los invito a que continúen con toda la programación de BTV. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, compañeros. Que tengan una feliz tarde de lunes. ¡Gracias! ¡Gracias!